El fútbol femenino en Barranca Baromeja sigue en constante crecimiento y ahora se presenta una nueva oportunidad para las jugadoras de la ciudad. José Quiroga, líder deportivo del distrito, ha realizado el lanzamiento del torneo femenino minifútbol, una competencia que tiene como objetivo premiar el talento y el trabajo en equipos de las futbolistas barranqueñas. Tenemos ya listo todo estipulado para la primera copa femenina de minifútbol en la cancha del barrio La Liga. Este torneo es realmente un torneo muy emocionante. Primero porque tenemos un buen escenario, un escenario muy bueno, en buenas condiciones. Queremos invitar mínimo unos 20 equipos participantes femeninos. La categoría es abierta. Sabemos que aquí en Barranca se juega mucho el fútbol femenino y esperamos contar con varios equipos. El lanzamiento de este torneo representa un paso importante para el desarrollo del fútbol femenino en la ciudad. La competencia busca destacar el talento individual y el juego en equipo, promoviendo valores como la solidaridad, el compañerismo y la superación personal. Estamos invitando a todas las mujeres amantes de este gran deporte, como es el fútbol, el minifútbol en Barranca, para que se animen a participar en la primera copa femenina. En cuanto a la primación del torneo, José Quiroga ha destacado que se espera ofrecer un reconocimiento significativo para las participantes. El objetivo es incentivar el esfuerzo y la dedicación de las jugadoras, reconociendo su desempeño en cada partido y valorando su contribución al desarrollo del fútbol femenino en la ciudad. Y lo otro es que la premiación está muy importante. Es una premiación que consiste para el campeón 1.500.000, se le va a dar su trofeo y 15 juegos de uniformes personalizados. Ese sería para el equipo campeón. El subcampeón tiene un premio de 1.000.000 de pesos con sus respectivos trofeos y dos balones. Hay premios para el primero, segundo, tercero, cuarto, goleadora y la valla menos vencida. El valor del costo y la descripción son 200.000 pesos. Se espera contar con un gran apoyo y acompañamiento por parte de la comunidad en este torneo de minifútbol femenino. La presencia y el aliento de los espectadores son fundamentales. Esto para motivar a las jugadoras y crear un ambiente de entusiasmo en cada partido.